Mujer habitante del barrio Chapinero denuncia que líneas de cableado eléctrico cayeron desde hace unos días al frente de su vivienda. Asegura que están en riesgo ya que pasa corriente y que no solo está en peligro ella, sino adultos mayores y niños. Que por favor se apersone, que desde ayer a las 8 de la mañana se ha caído ese cable de la luz, el cable grueso trenzado, está en el piso, está pasando corriente. Entonces ayer llamamos varias veces, 3, 4, 5 veces, los señores aparecieron como a las 8 de la noche, no pudieron hacer nada porque estaban oscuras, estamos oscuras. Que aquí hay casitas en tabla, todos los de la parte de abajo son en tablitas, hay ancianos, hay niños, hay bebés. Entonces rogamos el favor encarecido de corazón que la electrificadora nos colabore, que vengan, nos visiten, que por favor levanten ese cable, está pasando corriente. Según la habitante de este sector ya se ha acercado a las instalaciones de la electrificadora de Santander para que solucionen esta problemática, pero aún no les dan respuesta. La electrificadora nos colabore, que vengan, nos visiten, que por favor levanten ese cable, está pasando corriente. Aquí entre todos la comunidad lo amarramos con una pita, porque acá hay una rampa, es una salida y una entrada, no hay más. Entonces para evitar y poder pasar la gente lo amarramos, pero la electrificadora no se ha personalizado. Hace dos meses que hicimos la petición, hicimos ver el peligro y aquí estamos esperando que por favor se coloquen la mano en el corazón y nos colaboren. Los que viven en este sector esperan que después de este llamado de auxilio, en esta entidad prestadora del servicio de energía den pronta solución y retiren este cableado que pone en riesgo a esta comunidad. Gracias por ver el video.